Les presentamos las noticias de hoy miércoles 5 de octubre. Denuncia ciudadana permite la captura de un presunto extorsionista. Policía de la comisaría 12 atiende denuncia de un ciudadano y captura a William Armando Álvarez Morales de 33 años. En la 16 avenida Colonia La Esperanza Zona 6 de Chinaucla. Al identificarlo se le encontró un celular y el dinero que había recibido de una extorsión. Capturado por violencia contra la mujer. Ludvín Danilo Rodríguez Balé de 34 años fue detenido por investigadores de la DEI en la aldea San Francisco San Miguel Chicag Bajverapaz. En cumplimiento a una orden de captura de fecha 10 de junio del 2021. Emitida por un juzgado de Altaverapaz por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado. PNC localiza a mujer con alerta Isabel Claudina. En la 4ta calle y 10 avenida de la zona 2 de Cobán Altaverapaz. Investigadores de la DEI localizaron a Linda Esperanza Hernández Pérez de 18 años. Quien desde ayer tiene activa alerta Isabel Claudina. Luego que fue reportada como desaparecida en Ixcán. Quichén Perto Barros Isabel Carlos Lima de 52 años asesinado en el portón de su casa en María Luisa frente al corralón Ruta Santo Tomás de Castilla. Informan de un ataque armado donde falleció el sobrino del alcalde de Agua Blanca Jutiapa. La Policía Nacional Civil informó sobre la muerte de Oswaldo Guerra, sobrino del alcalde de Agua Blanca Jutiapa. Luego de que sujetos montados en una motocicleta le dispararan múltiples veces. El hecho ocurrido en la calzada principal del barrio del centro del municipio de Agua Blanca. Asesina activista que buscaba a su hija desaparecida en el centro de México. Esmeralda Gallardo activista que buscaba a su hija fue asesinada tras recibir varios disparos. Mientras esperaba el transporte público en el céntrico estado mexicano de Puebla. Biden visita Florida devastada por el huracán Yang y gobernada por un ferreo. El presidente John Biden visita este miércoles a Florida donde el huracán Yang arrasó zonas enteras y dejó más de 70 muertos en el sureste de Estados Unidos. Y se reunirá con el gobernador del estado, Ron DeSantis, un ferreo adversario. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo.